Hola amigos, soy Estonia del Mundo Animal y hoy venimos con el resumen mensual del mes de junio de los acuarios que hay muchas novedades y bueno, y los saludos no llevo tablet ¿a quién voy a saludar hoy que no llevo tablet? bueno, pues hoy quiero saludar a Canales del Mundo que es el grupo de WhatsApp que tenemos que somos varios canales y en él la verdad es que nos llevamos muy bien y todos nos ayudamos entre todos y eso es la verdad es que es mucho de agradecer así que un besito para todos también quiero saludar a Carmen que no está en este grupo de ese animal que está un poco pachucha un poco enferma y desde aquí pues quiero decirle que muchos ánimos y que venga que pronto te recuperas que pronto pasará el calor y estarás mucho mejor y podrás subir vídeos así que un besito para ti y un fuerte abrazo y bueno, y si me dejo a alguien lo siento porque es que así de cabeza a todos pues no no sé si me dejo a alguien al próximo me lo recordáis y ya os nombro bueno, pues vamos a empezar bueno, pues aquí tenemos al Beta que está como siempre con sus plantitas él está ahí de los más a gusto sus caracoles aquí no hay novedades con todo como siempre está vacío ¿dónde están los ajolotes? está vacío solo queda una mísera piedra y unas plantas y mucha porquería por ahí está vacío que habrá sido de los pobres ajolotes no lo sé más adelante lo veremos es que iba a echarles comida pero creo que hasta la comida de los peces se la ha comido Leina porque esta noche he bajado y se había comido los premios de los roedores dos bolsas de premios de roedores estaba el bote del conejo que está por allá lo había echado en el suelo y se había comido una mitad también y ahora no encuentro la comida de los peces ¿lo habrá comido también? mirad a qué gusto está ahí después de comérselo todo sí, tú, tú tú te lo has comido todo milón lo tiene todo por excelencia pero Leina últimamente tú te estás vamos que de normal no dejo esta puerta cerrada la dejo abierta y últimamente me estaba sacando toda la basura y yo digo pues bueno pues voy a cerrarla y como la he cerrado pues se ha dedicado a coger toda la comida que había por ahí de los otros animales es de lo que no hay bueno vamos con los guppies aquí tenemos a los guppies se me murió uno no sé por qué pero bueno la cuestión es que en los peces siempre pasa algo de eso el antistrus que no sé por dónde para y los esos más alargaditos que no me acuerdo cómo se llaman ya sabéis que a veces estamos viendo los nombres se esconden por allá detrás ahora estarán durmiendo así que bueno ya haremos las imágenes de ellos y los veréis vamos al beta vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Bueno, pues aquí tenemos albeta, albetilla, que no sé qué le pasa muy bien porque las aletas no las abre muy bien y me han dicho que me han recomendado que lo ponga en un acuario más pequeño, ya que este acuario es muy grande para él y entonces tiene que hacer mucha fuerza con las aletas y entonces se les estropean. Entonces me han recomendado que lo ponga en un acuario más pequeño, entonces ya veremos, lo pongo en un acuario más pequeño y aquí pongo a la pareja de Ramiretzi. Ya veremos lo que hago, lo estoy pensando. Porque mirad, ya veis que no abre mucho las aletas. ¿Es verdad? Sí, me lo dijo Pablo. ¿Es un acuario más pequeño para él? Sí, eso me dijo Pablo. Bueno, Pablo y muchos expertos en betas dicen que yo lo tengo en 38 litros y son demasiados litros para ellos. Porque ya tienen las aletas muy grandes y tienen que hacer mucho esfuerzo, entonces terminan estropeándoselas o terminan muriendo por la fuerza que tienen que hacer para subir y todo eso. Ya que son peces preparados para estar en charcas, ellos también viven en charcas, entonces en unos 10 litros ya estarían bien. Lo que pasa que yo con mi ansia de tenerlos a todos bien y tenerlos todos en espacios grandes, pero los betas pues no necesitan tanto espacio. No, no, siempre tiene que pensar uno que cuanto más espacio... Pero bueno, ya veremos, porque la verdad es que me sabe mal cambiarlo de sitio porque ahí está muy bien, pero eso si continúa así pues se me va a terminar muriendo. Así que seguramente compraré un acuario más pequeño, se lo arreglaré bien chulo y este seguramente pondrá a la pareja de Ramirez y a ver si ahí me crían. Porque tiene muchos escondites, está muy chulo para ellos. Ya veremos más adelante. Dejadme en los comentarios a ver qué os parece esa idea de lo que he dicho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué fin de qué está? Tampoco están los ajolotes grandes. Han desaparecido. ¿Qué habras ellos de mis ajolotes? No están, ni los grandes, ni los pequeños, ¿y las tortuguitas que estaban ahí? ¿Dónde están las tortuguitas que estaban ahí? Oscar, ¿tú sabes algo de esto? Hay un conejo. Oscar, ¿tú sabes algo de las tortuguitas o de los ajolotes? Algo que suena así. Pues yo no me hace mucha gracia no verlos ahí, no sé, no sé, pasamos al siguiente a ver qué es lo que ha pasado. Ah, estabais aquí, pillines, os habéis venido aquí porque estáis más fresquitos, jajaja. Están más fresquitos y se han pasado de uno al otro, ellos solitos, jajaja. Es broma. Bueno, pues nada, que imposible, 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 lo he dado ya por imposible, no puede ser, en verano no pueden estar ahí, ni con botellas, ni con ventilador, con nada, lo único sería un aparato de esos que refrigera y pero eso lo que hace es echar aire caliente dentro de casa. Entonces no, no puedo porque yo tengo muchos animales aquí y no puedo tener eso. Entonces, lo que he hecho, claro, es ponerlos aquí en 60 litros, tres, que me vas a decir que locura, una locura, pero están bien. De momento están bien, en total va a ser para dos meses y ahí están los tres juntitos, porque aquí sí que pongo botellas y se enfría enseguida. Ahora mismo lo tengo, este está en 20 grados, acabo de poner botellas ahora y está en 20 grados. Este se me pone ya a 26, 27 grados, es que es imposible. Y este lo tengo ahora pues a 20 graditos, están más apretados, pero bueno, están más fresquitos. Ahí está Mani, ahí tenemos a Goldi, principalista dentro de la cueva, a la que le encanta ponerse en la cueva. Así que bueno, están muy bien, un poco apretaditos, pero bueno, les cambio el agua días y día no, se la cambio y ya está, y están pues bastante bien, por lo menos están fresquitos. Y ya pues cuando haga más frío, pues ya volverán a ir ahí otra vez. ¡Gracias! 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 Los pequeñines los he puesto aquí en el taperester, les he puesto el filtro que tenían allí, y están ahí pues ideales, ahí tienen la cueva, aquí tienen el hielo, y están pues a eso, ahora a 20 grados también. Y están ahí pues bien, porque como son pequeñitos, ellos ahí pues tienen bastante sitio. Así que yo creo que es lo mejor que he podido hacer, porque es mejor que estén fresquitos y en poco sitio, que no que estén en un sitio muy grande y que padezcan los animales. Así que yo lo prefiero así. Bueno. ¡Uy! ¿Qué le pasa al conejo? ¡Qué raro! ¿Qué le pasa? ¿Que está dentro de la jaula? ¿Y qué? Porque es muy raro, él se me está rodando por ahí. ¿Nubé? ¿Qué te pasa, Nubé? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Estás cansadito? ¿Tienes calor? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Es muy raro que no estés por aquí? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Estás cansadito? ¿Tienes agua? ¿Si tienes agüita? Bueno, pues... ¿Será que tiene calor? ¿Está cansado? Y es que me preocupo de todo enseguida, como de normal siempre está por ahí corriendo todo el día, y ahora me lo veo ahí dentro... No sé. Bueno, bien. Bueno, pues aquí tenemos este acuario, que la verdad no sé qué le está pasando, porque aquí las plantas me crecían un mogollón, y ahora las plantas no me crecen, se me han muerto algunos peces. La verdad es que se me murieron algunos peces, pero era por la temperatura, porque el termómetro que tenía... Creo que ya os lo dije en un vídeo... Me pasó que el termómetro que tenía puesto antes iba mal, y me marcaba 25-26 grados, y veía que los peces se estaban muriendo, y yo digo, ¿pero qué pasa aquí? Pero si el acuario está bien, parámetros bien, todo, ¿por qué se están muriendo? Y claro, el termómetro se había roto, y lo tenía a 32 grados. Cuando me di cuenta, claro, ya se habían muerto algunos de los chifos, y algún moli. Y bueno, pues eso, eso es lo que pasó. Pero las plantas siguen sin crecer, no sé, yo creo que también el sustrato... Estos sustratos hay que cambiarlos creo que cada dos años, y ya le hace falta un cambio de sustrato también. No sé, lo veo muy despagado últimamente, ¿no? Las plantas no van y... no sé. La botilla payaso que tenía ahí, la botilla yo-yo que tenía aquí la he pasado a aquel acuario, y bueno, y ya veremos qué hago. Porque igual estoy pensando en que una vez vayan muriéndose ya todos de mayores, o... no sé, o pasarlos todos a ese acuario, y este acuario quitarlo todo y remodelarlo para los dos ajolotes más pequeños. Ya para que estén aquí los dos, porque los cinco ajolotes en aquel acuario será demasiado. Entonces igual, no lo sé, es una idea, ¿eh? Ya veremos, ya veremos lo que hago. Bueno, pues eso, ahora vamos a pasar a la grande sorpresa, a la sorpresa más grande, a la más guay, a mi acuario más guay que estoy todo el día mirándolo. Bueno, pues aquí está. Aquí están las tortuguitas. ¿Dónde están? Bueno, por allá hay una. Es que por el día se esconden, son tortugas nocturnas. Pero vamos, por de noche esto es un espectáculo, porque están todas las tortugas por ahí, movillitas y el pleco y todo, y es súper chulo. Está hasta la pequeñita, la he metido ahí dentro. Ah, mirad, está aquí. La tengo aquí. Pues vamos, súper chulo, súper chulo. Metí el tronco este, las piedras las he puesto de diferente manera, metí la cueva esta para que se escondan, también pues puse más piedras, las plantitas estas, el tronco ahí para que se suben, que se suben mucho, ahora se suben ahí arriba. Y vamos, tienen muchos escondites, el barco también. Y como siempre, el pleco me hace unas cagadas que para qué. Pero bueno, la verdad es que estoy súper encantada con este acuario. También puse el escalar aquí, la escalar también está ahí. Que quiero saber si este escalar es macho o hembra, a ver si alguien sabe decirme si es macho o hembra, porque es que yo no lo sé. A ver si sabéis decirme si es macho o hembra, pero no empecéis, uno es macho y el otro es hembra. Coincidid todos, porque si no yo no sabéis quién fiarme. Hombre, eso es muy difícil. Porque claro, quiero comprar una pareja. Porque si compro uno del mismo sexo pasará igual como en el otro, en el negro, que acabo muriendo. Este le atacaba mucho y acaba muriendo. Y entonces quiero uno del mismo sexo. Pues eso, a ver si me decís en los comentarios también eso, eh. Venga, que quiero comprar una parejita, bien chula. Por ahí dentro andan una botia. Ahí dentro del tubo. Que les encanta ponerse ahí. Y bueno, está muy bien. Y puse también, lo que pasa que no sé lo que pasa con las plantitas estas, que se esconden. Puse muchas y no sé, se esconden por ahí. A lo mejor pongo anubias, quiero poner anubias por los troncos y eso que quedará más chulo. Música 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 Está muy bien. Como las tortugas, las otras están arriba, aquí las que ensuciaban ya muchísimo. Y bueno, pues estas de momento, pues están muy bien aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.